Hola, soy Elin Ojeda, tengo 24 años, mi familia es de Sinaloa, México. Yo nací en Indio, California, pero me crié en Phoenix, Arizona. Me gusta mucho salir, soy muy sociable, soy muy divertida. Lo que mucha gente no sabe de mí es que yo no tomo alcohol. No tomo, no fumo, y me gusta mucho ir a las fiestas y a los antros, pero lo único que hago es bailar. Yo soy una persona muy alegre, con mucha energía, siempre tengo muchísima energía, así que imagínense con toda la energía que tengo. Y también soy de esas personas que ya que se empieza a reír, no puede parar de reírse, o sea, me río por todo. Así que si me pusiera a tomar o me emborrachara, yo creo que fuera... O sea, nadie me iba a aguantar, ni yo misma me iba a aguantar. Así que es mejor no tomar, estar así naturalita, porque pues mucha gente me dice, ay, estás borracha, y yo, no, no tomo alcohol, pero así soy naturalmente, así que es mejor no tomar, para qué arriesgarnos. Y también me gusta mucho viajar, me gusta mucho la naturaleza, me gustan mucho los animales. Ahorita estoy comprando un ranchito para tener mis borrellitos, vaquitas. Quiero comprar una alpaca. Ya sé que es un animal que no mucha gente tiene de mascota, pero yo quiero una alpaca. Quiero tener gallinas, o sea, quiero tener muchos animales. He viajado a 25 países, y casi todos estos países a los que he ido, he ido para ver animales, y para estar en la naturaleza, porque pues vivo en Phoenix, Arizona, y es una ciudad. Me gusta mucho salir de eso y estar desconectada de todo. Me gusta acostarme en la playa, en la arena, sentir la arena en el cuerpo, en los pies, estar en el agua, sentir el sol, broncearme. Me gusta mucho conocer a gente nueva. Me encanta comer. Como muchísimo. Soy de esas personas que tienen mucha suerte, porque como mucho y no engordo. Y yo siento que esa es la bendición más grande del mundo, poder comer y comer, y no engordar. Y pues a mí me encanta comer. Me encanta probar comidas de diferentes países. Mi mamá cocina bien rico. Como les dije, mi familia es de Sinaloa, México, y mi mamá cocina súper, súper rico. Hace unas enchiladas bien ricas, unos chilaquiles bien ricos. Hablando de chilaquiles, ahorita estoy en Guadalajara, México, y voy a ir a comerme unos chilaquiles bien ricos. Y pues nada, cuando se trata de relaciones, en hombres me gusta mucho encontrar una pareja que sea, uno, respetuoso, dos, que sea muy apegado a su familia, porque yo soy muy apegada a mi familia, así que necesitaría a alguien que es igual que yo para que me comprendan ese aspecto, porque siento que si estoy con alguien que no fue apegado a su familia o que no tiene ese sentimiento o esa conexión con su familia, no me va a entender. Y alguien que sea un poco fit, porque me gusta mucho hacer ejercicio y me gusta que mi pareja salga conmigo a correr, a ir hiking. Hiking se usa mucho en Arizona, así que me gusta estar con alguien que pueda tener el mismo ritmo que yo, así hacemos ejercicio juntos y no que él se queda en la casa, abriendo la tele y comiendo mientras yo estoy allá sudando. Me gusta hacer cosas en pareja y me gusta que, o sea, si yo voy a viajar, que mi novio diga, ok, vamos a viajar. Me gusta estar con alguien que tenemos muchos intereses en común, si no, no funciona. También me gusta que sea cariñoso, que sea romántico. Yo sé que hoy en día ya casi no se usa el romance, o sea, ya se murió. Ya no existen hombres románticos. Bueno, eso creo yo, pero quisiera conocer a alguien romántico, como en los tiempos de antes, o sea, como mis papás. Yo veo a mis papás y mi papá consiente muchísimo a mi mamá y han estado juntos desde que eran muchachos y todavía se aman y se demuestran su amor y yo quisiera estar con alguien así, que sea muy cariñoso y yo también soy igual, yo soy muy cariñosa. Al principio la gente piensa que estoy como fría o que juego con los sentimientos de los hombres y no soy así. Soy muy buena persona, trato bien a mi pareja, lo trato como un rey y pues quiero que él me trate como reina. Y me gusta mucho conocer a la familia de mi pareja porque, pues, como les dije, soy muy apegada a mi familia. Y no sé qué más decirles, aparte de que soy capricornio. No soy tan loca cuando se trata de los signos, pero yo sé que a mucha gente le importa eso, así que les diré que soy capricornio. Yo creo que es todo. Yo creo que es todo. Si me quieren conocer más, pues ahí están mis redes sociales, en Instagram estoy como Yolino Queda Ochoa, en Facebook también y en TikTok también. ¡Mua!